¿Me confirman si logran ver que estoy presentando? Porque parece que está, queda un poco la presentación. Sí se puede. No, ya no estoy en la primera. Estoy ya mostrando la agenda y todo eso. No, estamos en la primera. Espérame un segundo. 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 Gracias. A ver si se está viendo lo que estoy predicando. Sí, a ver, estamos viendo. A ver, sí se puede apreciar. Ya, está listo. Bueno. Perdón. Estoy sin audífonos, no sé nada de eso porque hay problemas técnicos con internet acá. Buenas tardes. Como presentó Margarita, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de aplicaciones para estudios en el exterior. Como Margarita me pidió, no es que voy a dar tips exactamente como que son los obligatorios, pero sí son los tips que yo utilicé para todo lo que fue mis aplicaciones en varias becas que he tenido, en varios cursos que los he logrado tener. ¿Ok? Me voy a comenzar presentando. ¿Quién soy yo? Yo soy Miriam Elizabeth. Soy ingeniera en electricidad y especialización potencia de la Universidad de Guayaquil. También soy máster en ciencia de ingeniería y especialidad aplicaciones industriales de la Universidad de Suiza. Allá las universidades, por ejemplo, en Suiza, todas las universidades son una sola. O sea, por ejemplo, las maestrías están unificadas. Yo puedo estar registrada en SPOL, pero voy a recibir clases en Quito, por ejemplo, para poner ejemplos. En mi caso, yo estaba registrada en una universidad en Nugano, pero yo iba tres veces a la semana a Zurich a recibir clases. Entonces, todos los que estábamos en Suiza teníamos la misma maestría y no importaba dónde estemos debido a que la maestría iba a ser la misma, ya que recibíamos las clases en un solo centro. Yo tengo como experiencia de trabajo aquí en Ecuador y en Suiza. En Suiza lo realicé lo que era para devengar mi tesis. Era como asistente de investigación, que era mi tesis. En mis áreas de experiencia he trabajado en la generación eléctrica, he trabajado en el sistema de escala, en el mantenimiento eléctrico. He sido profesora de la universidad. Algo que también me gusta recalcar es que me actúan nuevas culturas y viajo siempre. Hablo tres idiomas. Hablo el inglés, el italiano y el español y hablo un poquito de francés que logré aprender debido a que en Suiza se habla tres idiomas. Ok. Como les dije, en Ecuador yo comencé todos mis pasitos con la pequeña empresa de mi papi y luego fui creciendo hasta llegar a la universidad donde he logrado pasar en la parte de generación en Hidropaute y en Electro Guayas. También trabajé en la parte de Omakonza y Mirko, donde trabajaba en Omakonza, que era la diseñadora de sistemas de escala de las subestaciones, y en Mirko que era mantenimiento. Siempre he estado en Hidropaute y en Electro Guayas, en la parte de mantenimiento eléctrico. Y en la empresa de mi familia, he estado en la parte de montaje industrial y diseño eléctrico. Esa es una de mis casas, como les quiero decir, que es Electro Guayas, que trabajé hasta el mes de agosto del 2014, donde yo me fui a mi beca de maestría en Suiza. Y es donde yo comencé mis temas de seguir mi ingeniería. Siempre mi papá era una de las personas que era profesora en la Universidad Católica y mi papá nos llevaba, organizaba las visitas técnicas a sus estudiantes y nos llevaba a las centrales. Entonces, en esas centrales, yo siempre me preguntaba por qué, si logran ver en esta foto, me gusta muchísimo, está la turbina. Entonces, yo era así como que, ¿qué es eso inmenso y por qué está ello? Y cómo generaba electricidad. Entonces, me encantaba saber todo eso y me gozaba porque no veías todos los transformadores, todas las cosas y no lo lograba entender a mis ocho años. Entonces, siempre me di esa curiosidad y, como les digo, mi papá fue uno de los motivadores. Entonces, en Suiza fue un cambio totalmente de vida. Primero porque la mujer que estaba aquí en Ecuador es totalmente una persona diferente allá, ya que allá debía cocinar, planchar, lavar y encima de ello estudiar. Cosa que acá nosotros normalmente cuando somos estudiantes a tiempo completo, igual tenemos a nuestra familia que nos apoya y todo. Pero allá netamente era solamente un amigo que estaba conmigo apoyándome y de ahí estabas simplemente sola. Entonces, fue cuando yo les cogí y cambié totalmente a ser la persona independiente que uno debe regresar a ser. Como les dije, Suiza, en mi vida universitaria, viajaba tres veces en tren, madrugaba a veces a las cuatro de la mañana para coger el tren a las cinco. Y tenía que coger el tren a las cinco en punto porque si no, yo perdía el tren y era un viaje de tres horas para llegar a la universidad. Y el perder ese viaje, simplemente perder ese viaje y era perder clases. Entonces, era imposible poder perder una clase porque allá el estilo de la universidad es totalmente distinto. Por ejemplo, allá no es como, no sé si hay solamente ecuatorianos, pero en el sistema de Ecuador, hola, hola, el sistema de Ecuador, nosotros tenemos que son dos exámenes, el examen del primer parcial y el examen del segundo parcial, y finalmente el examen supletor o el examen de mejoramiento. Nosotros allá en Suiza netamente tenemos un examen. Nosotros tenemos, por ejemplo, el periodo comienza en septiembre y termina en febrero, pero nosotros septiembre a diciembre tenemos una vez a la semana clase, cuatro horas seguidas, tres a cuatro horas seguidas, full time, full clase, full clase. No hay vacaciones, no hay intermedios y terminamos clases en diciembre y nos dan un mes de preparación para febrero, que es el examen y es el único examen. Si te quedaste en ese examen, sí, va a haber un examen, pero ese examen de recuperación es el siguiente semestre y si tú no pasas, pierdes totalmente la materia y no la puedes volver a repetir. O sea, te toca buscar una materia que te complemente esa materia porque durante tu vida de máster no la vuelves a ver. Entonces se va complicando todo, todo este tipo de cosas. ¿Por qué lo llego? Quizás ya estoy más adelante de los tips y no les estoy contando un poquito de la vida, cómo va a ir cambiando cuando tengas que tomar las decisiones para irse. Entonces, al punto en que llegar a perder una hora de clase es perderse un background muy grande. Entonces, allá la vida nos tocaba ser muy precisos, muy estrictos en todo ello. Luego, finalmente lo que pongo aquí es cómo toda la universidad me ha ayudado a mí. Por ejemplo, yo mi tesis de distribución, mi tesis de bachelor de ingeniería, yo la hice en la parte de distribución, que fue la coordinación de protecciones de una subestación acá, la subestación de Puerto Santana, que aún no existía, que recién estaba creciendo. Y como ven, no he estudiado nada de eso, solamente fue mi tesis y se terminó, solo lo conozco. De ahí, mi tesis de maestría fue sobre energía. Yo soy máster en ciencia en ingeniería y especialidad en aplicaciones industriales, pero mi tesis fue aplicada a todo lo que es, por ejemplo, investigativo. Hay dos clases de maestría para recargar, la investigativa y las técnicas. Mi parte fue investigativa, donde yo netamente investigaba full y yo hice sobre transferencia de energía inalámbrica en aplicaciones para, por ejemplo, en este caso eran para cargar baterías de bicicletas allá en Europa, en Suiza, sobre todo porque ya todas las bicicletas tienen su motorcito y tienen su propia batería. Mi experiencia laboral, como les dije, he trabajado como asistente, bueno, vamos a comenzarlo del poquito. Comenzaba como algunas veces como dibujante, cuando recién estaba. Luego trabajé como mantenimiento eléctrico. Luego he estado en lo que es diseño, como lo que les dije, es la parte de escada. Luego trabajé en la maestría, que fue un trabajo como que la retribución de mi beca, se puede decir, pero igual me dieron mi certificadito de trabajo. Y finalmente cuando regresé, trabajé en Alconel, que es la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Y volví a trabajar como profesora, que era investigadora y también en la compañía. Una de las cosas que con mi hermana siempre le pude ver a esto, es decir, ¿cuál es lo que uno, nosotros debemos expandir nuestro tiempo? ¿Qué debemos seguirlo? Si nosotros queremos ser inspiración o ser motivación. No debemos estar confundidos de cuál de las dos queremos ser. Si queremos ser una persona que se parezca a esta imagen del lado derecho, que es el burro que está con su zanahoria. O queremos ser unas personas libres, que podemos aparentar ser un gatito, pero en realidad ser el león que está dentro de nosotros lo fuerte y lo grande que podemos llegar a ser. Entonces, mi verdadero reto comenzó todo cuando yo estuve en el 2012. En el 2012, bueno, 2011-2012, yo comencé a hacer mi parte de voluntariado. Yo aquí me comienzo a estar en IEEE y en IEEE comienzo a ser, primero entro como voluntaria y presidente del capítulo de Potencia. Luego, finalmente, llego a ser presidenta de la rama estudiantil IEEE. Fue unos años bastante difíciles, no difíciles, diferentes, porque son experiencias que quizás no se las esperan, que adquieres habilidades ahí que nunca las pensabas adquirir como estudiante de ingeniería, porque nosotros típicos somos ingenieros, que solo nos dedicamos a la parte técnica centrada. Y con esto de aquí nosotros comenzamos a evolucionar mucho en lo que es voluntariado, en lo que es habilidades blandas, en conocer a nueva gente, en networking, organizar cosas, por ejemplo, comenzar a organizar eventos, que quizás para muchos dicen, ah, es un evento, que eres organizador de eventos, no. Pero son cosas donde uno trate de tener ese acercamiento de la tecnología hacia nosotros. Entonces, ese fue un verdadero cambio para mí. Bien, al comenzar a ser presidente de la rama, comenzamos a socializar con gente. Como pueden ver aquí, esta foto de aquí, estamos, por ejemplo, con Héctor Fiallos, que actualmente es como un gerente en la parte de Telconet. Aquí está, en este lado derecho, en el lado izquierdo, tenemos a Juan Pablo Palacios, que trabaja en Siemens, acá en Ecuador. Y finalmente al lado mío está el ingeniero Sergio Flores, que era en ese entonces el rector de la escuela. ¿Por qué pongo estas fotos? Porque eso es una de las cosas que yo aprecio mucho, porque sea como sea, esas habilidades blandas son las que me han ayudado. Por ejemplo, para el momento de aplicación, uno necesita bastante lo que son cartas de recomendación. Entonces, imagínense que poder tener una carta de recomendación, no solamente de tus compañeros de la universidad o de típicos de tus profesores, sino de poder llegar a tener gente que no es cercana a ti, en el sentido de que comparten aulas, sino gente como el rector de la universidad que te esté apoyando para que tú vayas a hacer la maestría, el doctorado. O gente, amigos y triple E que son de otros países que simplemente te brindan tu carta de recomendación porque has logrado hacer eventos que has trascendido y has brillado por ellos. Entonces, eso ha sido una de las cosas que por eso lo nombro bastante. Bueno, entonces, como les dije, en el 2014 cambió mi vida totalmente. Fui a hacer mi maestría y conocí gente de todo lado. Conocí a uno de mis mejores amigos que son de Serbia, que están con nosotros. Conocí a gente de Romania, conocí gente de Colombia, que comienzan a ser parte de tu día a día. ¿Ok? Y uno de los motivadores principales siempre ha sido mis padres. Por ejemplo, en mi caso, aquí podemos ver, por ejemplo, mi papá, que siempre ha sido una persona que está ahí diciendo, cumple tus sueños, sigue más adelante. Y entonces, él ha sido una de las inspiraciones. Ahí lo podemos ver, él es ingeniero y es profesor. Entonces, aquí la podemos ver en una foto como ingeniero y una foto como profesor. Y él ha sido una de las motivaciones que han dicho, o sea, ¿por qué zancarse? ¿Por qué quedarse ahí? Entonces, siempre ha sido como que buscar más y buscar más. También he tenido mentores como IEEE, que podemos ver en la foto del lado derecho, que tenemos a Enrique. Enrique Álvarez, que quizás muchos que son IEEE y algunos que sean de Perú, o personas IEEE que estén aquí, pueden conocerlo de que es un presidente de sección y un gran amigo que siempre está apoyando. Entonces, todos estos mentores te ayudan muchísimo a poder ir desarrollando tu vida profesional y buscando lo que tú quieres y finalmente llegar a ser lo que deseas. Por ejemplo, en mi caso, yo decía, nunca quiero ser profesora de la universidad. Derezo, ser, enseñar, yo quiero solo ser ingeniera, quiero investigar. Y finalmente, cuando yo regresé de la maestría, mi papá me dijo, bueno, ayúdame a dar clases. Y dije, ya, ya, está bien, voy. No con el ánimo de querer ir exactamente a enseñar, o con el ánimo de que, ah, sí, voy a ganar dinero, sino ya, está bien, voy a ayudar a mi papá. Pero al pasar del tiempo y de los años, he terminado cogiéndole cariño y hasta a veces, como les decía a algunos, no me pagan por ser profesora en algunas clases. Simplemente lo hago porque de verdad me gusta hacerlo. Me gusta poder enseñar lo que he aprendido y eso es una de las cosas que siempre estaré agradecida a mi papá al poder darme esa formación y quizás enseñarme a hacer cosas que no me gustaban, pero verles el cariño y el provecho que no tiene. Y también me ha gustado siempre ser ingeniera de campo. Amo ser ingeniera de campo, cuando era mantenimiento eléctrico en las centrales, que ahí fueron mis casas de formación para ser ingeniera. Y actualmente me desenvolvo bastante bien. Esa es una de las fotos ahorita en pandemia que podemos ver que estoy con mascarilla y todo, pero ahí dándole. Como dije, uno de mis soportes es mi papá. En esta foto de aquí, ¿por qué voy comenzando esta foto? Esta foto de aquí, yo me gané una beca a un curso en Berlín, un curso de energías renovables donde me pagaron el 80% de todo. Bueno, sí, hospedaje, comida, bueno, la comida nos daban el hospedaje y el hotel, y los patriquetes aéreos. Y aquí conocí gente de Filipinas, de Perú, de Bolivia, de la India, donde que nosotros conocíamos. Entonces, esta fue una de las oportunidades que yo puedo decir de que gané una beca y me fui. Y fue increíble. Siempre ganarse una beca y viajar es increíble. Este fue uno de mis viajes que he hecho sola. A partir de esos viajes, ese viaje de haber hecho sola es increíble porque es un cambio mental, porque te das un relajamiento no solo de trabajo, de estudios, sino es un relajamiento y una meditación para ti mismo. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a entrar a profundidad un poquito en las cosas que para mí me han servido para las aplicaciones. Si hay preguntas, igual me las pueden ir haciendo. Yo las estoy leyendo en el chat y puedo ir contestando. Entonces, las cosas que para mí han servido en las aplicaciones es 100% saber lo que yo quiero. Como les dije, yo sabía desde chiquita que quería ser ingeniera. Pero también sabía que cuando quería ser ingeniera, yo llegué a la universidad y dije, yo quiero seguir mi maestría. Entonces, al saber que yo quería hacer eso de mi maestría, yo siempre estuve planteada a buscar qué voy a seguir. Entonces, siempre saber qué quiero. Si yo quiero ser, por ejemplo, profesora, sabré que tengo que también seguir mi PhD y buscar una línea de investigación. Si yo quiero ser una ingeniera de campo y quiero prepararme en ella, entonces voy a buscar, no necesariamente el PhD, sino prepararme en becas de preparación de cursos formativos. Entonces, siempre saber lo que quiero. El segundo paso es armar un perfil. El perfil es no mentir, ser 100% sinceros. Ese tip de ser 100% sinceros, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer tres cosas. Vamos a llenar una carta de recomendación que nos lo van a dar nuestros profesores o amigos. Como les dije, yo tuve profesores que 100% han sido amigos míos. Que no solo han sido profesores de materia, sino han sido profesores para consejos, para, incluso para, quizás, para hacer consejos de amigos, consejos de la vida, consejos de qué hacer, qué no hacer, consejos de preguntarles, o como qué. Y si no hablas maestría, ¿qué pasa? Y siempre me decían, ¿qué es lo que tú quieres? Pero consejos donde uno podía llegar hasta llorar. Entonces, de ahí, como te decía, tienes la carta de recomendación, tienes la carta de motivación, que tú la vas a crear también. Y finalmente vas a tener que llenar formularios. Entonces, si tú tienes una cosa en tu carta de motivación y tienes otra cosa en tu formulario, y valga recalcar que los formularios tienen un millón de preguntas. Tienen hartísimas preguntas, que tú vas a comenzar con una pregunta, y luego vas a terminar viendo que la pregunta 12 se parece con la pregunta 36. Y son para ver si de verdad estás diciendo toda la verdad, o si hay coherencia en toda la información que tú estás poniendo. Entonces, por eso es que hay que ser 100% sincero para no poder cometer errores. Otra de las cosas es no tener falta de fotografía, ya sea en el idioma español, en el idioma inglés, o en el idioma que tú vais a aplicar. Ok, sí, es muy bueno tener, si no, si tenemos faltas ortográficas en el momento de aplicación, por lo menos pedirles ayuda para que la gente nos ayude, nos ayude o nos apoye revisando esas faltas ortográficas, ¿ok? Otra de las cosas que pongo es el voluntariado, como les dije, armar un voluntariado o seguir un voluntariado a veces dicen no, ¿por qué hacerlo si eso no sirve de nada? O sea, no, en realidad sí, así sirve bastante el voluntariado, en mi caso, yo pues siempre viviré gracias a mi voluntariado me ha ayudado bastantísimo, me ayudó a hacer incluso, mi beca de maestría fue por el voluntariado prácticamente, porque me dijeron que yo tenía muchas habilidades que normalmente nosotros no tenemos, que nosotros los ingenieros no tienen, que el típico ingeniero llega, estudia y se gradúa y se va, y que el típico voluntariado no sabe más allá de ello, entonces lo que te enseña el voluntariado es ser un poco más calitativo, buscar no solo el beneficio tuyo, sino el de los demás, el buscar el servicio, entonces el voluntariado también te aporta muchas habilidades que no las conoces normalmente, entonces eso es un plus emocional que la gente te lo va a revisar siempre, que siempre vas a decirte como que decirte no, esta persona tiene algo más que le da, ¿ok? El inglés, me preguntaba David Fierro si el idioma fue una barrera al inicio de la maestría, sí, bastante, el inglés es una de las cosas que yo digo que sí es importante, no siempre, no depende de dónde la vas a hacer la maestría, si vas a hacer en España, quizás no tanto, pero el inglés es algo importante porque al final de cuentas el inglés es una materia, es un idioma donde te ayuda mucho a hacer las publicaciones, una persona que hace maestría tiene que saber publicar, porque eso es lo que te hace reconocerte y te hace crecer como profesional, porque te van a decir, o sea, si este profesional sí está interesado en hacer investigación, y si más si quieres ser phd, tienes que haber publicación, bueno, no es obligación, yo no tengo publicaciones, pero ya estoy con el inicio de lo que es sectaciones en mi phd y todo eso, pero es, es uno de los tips que siempre se da y todas las personas te dicen, guau, esa persona se ha publicado y de verdad le gusta el interés en la parte de acá, por eso es importante en publicar en inglés y otro depende de dónde vayas a hacer tu maestría, en mi caso en Suiza, mi maestría era en inglés, mi vida era en, bueno, Suiza habla tres idiomas, alemán, francés e italiano, yo vivía en la parte italiana y hablaba italiano y me tocaba hablar del lugar italiano, atender las clases en inglés, escribir en inglés y ver a algunas personas que me hablaban en francés, entonces toda esa barrera de ley tenía que ser, entonces una persona que va recién de una universidad donde que solamente toda la vida te han hablado en español, 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 has estudiado libros en español, se hace súper difícil y pesado cambiar esa mentalidad de solo ver en español, porque te toca comenzar a ver tus libros en inglés, tus materias, tus materias en inglés, tus compañeros en inglés, porque como estaba en Zúrich me tocaba incluso hablar con mis compañeros en inglés, porque yo no hablaba alemán y encima Zúrich hablan el suizo alemán, no solamente alemán, sino super suizo, entonces esas cosas que te van haciendo. Ok, entonces, de ahí entonces eso del idioma sí es importante, también depende de dónde vayas a vivir, también es importante que te adaptes al idioma. Por ejemplo, para las personas donde yo estaba viviendo la suiza italiana e Italia, era importante que yo les hable italiano porque ellos no hablaban mucho inglés, y en realidad no les gustaba hablar. Incluso uno de mis viajes que yo fui a París, a Francia, a Brujas, a París, yo trataba de hablarles en inglés y no les gustaba que les hablaran inglés, querían que yo les hable en francés. Y por último, que les hable en mi propio idioma natal, que era el español porque ellos preferían eso, el español que el inglés. Pero para ellos eran felices de que si tú vas a vivir en esa ciudad, en ese pueblito o en ese país, tú tienes que adaptarte a ellos, hablar su idioma, porque tú no eres ya, tú estás mudándote a ellos y tienes que ser como uno más de ellos. Entonces, para ellos sí es importante que te adaptes al idioma que ellos hablan, más adaptación al idioma que vas a tener tu maestría. No sé si David te conteste tu pregunta. Y también otro tip es ver algunas antiguas aplicaciones. Quizás algunas antiguas aplicaciones porque tus amigos han aplicado. Y hay muchas aplicaciones en internet. Hay muchas aplicaciones en internet que te van a ayudar a verlas. Quizás no hay la misma maestría, pero sí hay maestrías similares. Y te dan ejemplos a qué hacer, cómo tú guiarte y qué no equivocarte. El siguiente tip, bueno, esto lo vuelvo a recalcar porque es importante y lo voy a decir quizás hasta el final. Siempre es importante saber lo que quieras. No decir, ah, sí, es que quiero seguir cocina, quiero seguir enfermería y quiero una maestría en turismo. No, quiero seguir la misma línea en todo lado. Quiero seguir ingeniería, quiero seguir dentro de mi ingeniería, quiero seguir electricidad, dentro de la electricidad quiero seguir energía. O sea, todo, tener una coherencia y saber que quiero esa línea. Y luego de ello decir, ok, yo quiero ser ingeniera, luego quiero ser máster y quiero trabajar, sí. Pero saber que quiero trabajar, por ejemplo, en mi línea. O sea, nunca, nunca equivocarse. Incluso en la vida misma, saber qué quiero, qué quiero y qué no quiero hacer. Si quiero, si quiero estar sola o si quiero estar con alguien, si quiero, si quiero brincarme en el puente o que no. Entonces, todo eso es importante, saber lo que quiero, a dónde quiero llegar. Ok. Otro de los tips es tener mentores. Mentores son personas que siempre te van a estar apoyando y guiándote en qué, no te van a decir qué es lo que tienes que hacer, pero sí te van a decir, busca qué es lo mejor para ti. Entonces, esas personas te van a decir como que, mira, tal vez estás equivocando. Por ejemplo, hubo una temporada en que yo decía a mis mentores, ¿sabes qué? Estoy harta de esto. Quiero hacer un MBA. Y mis mentores me decían, oye, pero tienes una maestría en Europa donde que no es fácil llegar. Has terminado estos estudios. ¿Por qué quieres hacer un MBA? ¿Por qué quieres seguir haciendo eso? Y les decía, no, es que quiero estudiar. Aquí en el país no hay doctorados. Y me decían, ok, sí, pero si ya una vez obtuviste una beca para algo, ya por último, quizás no tengas una beca, te las tengas que pagar tu PHD o lo que sea. Pero recuerda que los árboles, sus ramas no crecen a lo ancho. Sus ramas crecen a lo alto. Así que tú no te tienes que seguir pensando en crecer, que tus cositas, tus ramas te sigan creciendo a lo ancho. Entonces, ahí es cuando yo decido, y me ayudan a saber qué de verdad debo seguir haciendo. O sea, qué de verdad era lo mejor, como que a buscarme mis preguntas, de lo que de verdad me va a servir. Entonces, ahí, por ejemplo, estos mentores me decían, a ver, pero si tú eres muy inteligente, son personas que te aconsejan. En realidad, no son como que nada. Me dicen, ¿qué modelo vas a seguir quieres? ¿Quieres seguir esto? ¿Quieres seguir aquello? Y te van, no, como les digo, no diciendo la respuesta, sino buscándote tu camino a dónde quieres llegar. Ok, en el momento de las aplicaciones, siempre que aplicaciones o muchas partes de la vida en general, hay que saber aplicar un deadline. Decir, bueno, este, yo, yo me decía que hasta los 26 años yo tenía que tener mi maestría. Y literalmente hasta esa edad estuve ahí con eso de la maestría. 24 me fui, 23 y media, 24 me fui, 26 y estuve regresando con la maestría. Pero, ¿por qué lo pongo así? Porque para eso también te ayuda como que a ti tener el apuro, la urgencia de buscar lo que tú quieres, de buscar como que cumplir tus metas. Ok, ese es en el ámbito de la vida. En el ámbito de aplicaciones, hay que saber que hay deadlines para aplicar. Por ejemplo, si te quieres en septiembre, hay dos fechas para aplicar. Hay la fecha para aplicar que comienzas a aplicarlo desde diciembre hasta febrero. Y para que, sobre todo para los que van a aplicar, no solamente irse a estudiar, porque hay dos opciones de irse a estudiar en el exterior. Irse a estudiar pagas por uno o por préstamo y la opción de irse uno por beca total. Entonces, las personas que van a ir por beca, entonces hay que aplicar desde diciembre hasta enero o febrero para que te den la aceptación en marzo-abril y ahí se la beca en abril-mayo para que así te salgan los papeles y poderte ir en septiembre. O sea, prácticamente es un año en que uno va a estar buscando qué va a estudiar, cómo va a estudiar y las aplicaciones. Y hay que tener algunos papeles que ya mismo los nombro antes de la aplicación de todo lo que es maestrías o PHD. Otra de las cosas es hacer tus propios apuntes. Como el siguiente tip nos dice buscar en Google. Google es muy amplio y te ayuda muchísimo a buscar todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras te ayuda a Google. Entonces, Google te va a ayudar a que tú pones, por ejemplo, maestría en... Por ejemplo, aquí me estaban haciendo una pregunta. Maestría en... Maestría en la parte industrial o parte de la módica. Tú lo pones, pero tú, por ejemplo, parte industrial es muy amplia la parte industrial. Demasiado amplia. Depende... Carlos Velasco me pregunta. La parte industrial es muy amplia. Tienes que saber especificarte si quieres en la parte industrial de qué área. Por ejemplo, si de electricidad, la parte industrial de automatización, la parte industrial de procesos. O sea, es muy amplia. Tienes que saber buscar orientarte a dónde quieres ir. Por ejemplo, la parte industrial de inteligencia artificial. Todo ahí dependiendo a dónde quieres ir. Y de ahí puedo poner en Google buscar maestrías. Y ahí te va a salir una lista así de universidades, de programas de maestrías y virlos buscando uno por uno y ver cuál te gusta. Buscarlo con el que más te guste. Incluso para los que van a... Quieren aplicar a doctorados. Ir buscando profesores de doctorado que te llamen la atención de los que hagan su investigación. Por ejemplo, muchos me preguntan por qué has estado de eso. Digo, sí, porque lo primero que es para un doctorado es muy diferente de la maestría. La maestría tú buscas el programa y ingresas. Pero en el doctorado, mientras no, en el doctorado tienes que buscar quién va a ser tu director de tesis, quién va a ser tu tutor. Él aceptarte y ahí recién aplicar. Porque si no consigues un director de tesis, tú no consigues un doctorado prácticamente. Y eso lo digo y quizás aquí está uno que otro amigo que puede confirmármelo. Pero ellos te preguntan así como que te van a preguntar. Tú ya tienes conversación con alguien y si no lo tienes, no te están aceptando en el PhD. O sea, es bastante complicado que te acepten un PhD si no tienes ya conversado con un posible director de tesis. Otro de mis tips es starkear. Hay muchas formas de starkear a la gente, ¿verdad? Entonces tenemos el LinkedIn, tenemos usualmente suben en las hojas de vida de los profesores en las universidades o profesionales que son muy destacados. Que uno puede decir, wow, este profesional sabe mucho, tiene muchos estudios, muchas maestrías. Entonces, saquearlas a esas personas y ver su doctorado, su maestría o su ingeniería que te llame mucho la atención, es una de las cosas que te ayuda a ti mismo para ir buscando y buscar el programa que quieras seguir. Por ejemplo, puedes ver a, digamos, el expositor que subo antes que yo en el de sistemas embebidos que era Rodrigo. Rodrigo vive en Chicago, es máster en embebidos y súper mexicano y todo eso. Entonces tú vas diciendo, ah, estudió en esta universidad y esta universidad tiene este programa que de verdad me gusta. Entonces, a ese programa tú uno coge y va y lo busca. ¿Ok? Otra de las cosas que yo también digo que es escuchar amigos y conocer. Hay muchas personas que ya se han ido a hacer su maestría y hay amigos que incluso han ido a hacer el doctorado y escucharlos a ellos, sus experiencias es lo que te ayudan muchísimo a decidir qué es lo que tú quieres hacer en la vida y quizás incluso a buscar si es la universidad de ellos la recomendada para hacer o la investigación de ellos es como que la línea que les gustaría seguir. Por ejemplo, yo tengo amigos que están haciendo su doctorado en IoT en Canadá y él fue una de las personas que también se sentaba a conversar conmigo él fue presidente de Comsoc de sección Ecuador en el 2012 y esa persona no me conocía ni como estudiante ni profesora me conocía como Miri la voluntaria la que le ayudó a hacer un evento y él se conversó conmigo y me dijo Miri pero si ya estás medio aburrida te sientes que no estás creciendo en el cerebro haz un doctorado o sea ponte a investigar y me decía mira hay tantos campos comenzar a leer y todo y él me iba comenzando a contar por ejemplo qué estaba haciendo en su línea de investigación que quizás no es la que yo estoy escogiendo pero me motivaba mucho hasta decir como que sí o sea sí puedes seguir buscando más tecnología para aplicarlos y quizás muchas de las personas que hemos logrado ver en nuestro proyecto de vida que es el servicio buscar esa de seguir desarrollando tecnología para la aplicación para la humanidad es algo que te aporta mucho otra de las personas que yo siempre he escuchado por ejemplo era mi el doctor de la universidad como les dije yo me llevo bastante bien con el ex rector de la universidad de CAE y la SPOL y él es una de las personas que me da su carta de recomendación ya como les dije él es computación yo soy eléctrica pero siempre me ha dicho mire ¿por qué quieres enfocarte en esto si tú tienes para más? siempre él me decía ¿por qué te conformas con algo tan sencillo si tú eres una mujer luchadora? o sea si tú puedes dar mucho más y algo que también es importante es motivarse a uno mismo salir adelante diciendo ok yo voy a poder lo voy a lograr ok escuchar amigos y conocidos que te aconsejen en esto o que han vivido ya una maestría o te pueden recomendar a alguien eso uno de los puertos más importantes que tienes ok tenemos lo que son buscar programas ya sea en nuestra propia universidad o en universidades cercanas a la nuestra que eso nos va a ayudar muchísimo para poder ver qué es lo que yo quiero seguir qué no es lo que yo quiero seguir y nos ayuda a ver programas que nos va a ayudar a orientarnos a qué va a seguir más allá entonces esos programas de quizás nacionales por ejemplo acá en la parte personal no me gustan las maestrías acá nacionales porque para mí le falta un poco más de énfasis me ayudaron mucho a buscar mis maestrías internacionalmente me ayudaron a ser incluso más exigente en lo que yo buscaba ok otra de las cosas es buscar concursos y programas ¿por qué? porque en estos tipos de concursos y programas una de las cosas que siempre preguntan cuando estás aplicando es que si tienes becas anteriores no necesariamente becas de doctorado becas de ingeniería sino becas de cursos becas de cursos becas de lugares de preparación profesional como les dije no necesariamente solamente maestría puede ser por ejemplo esta beca del DAC por ejemplo que da becas para idiomas es una de las cosas muy importantes que ellos te dicen bueno te damos este año por ejemplo para que vayas a estudiar el idioma alemán en Alemania valgar la redundancia mientras ir por un año tú no puedes postular nuevamente a una beca en el DAC pero si tú ya eres una persona que te dicen no esta mujer esta persona o esta mujer fue seleccionada en el DAC así que dentro de dos años que vuelve a aplicar es una opción nada para darle nuevamente la beca dentro de dos años no seguidas porque tratan de que todos sean todos tengan la misma oportunidad ok entonces en programas de becas en programas de becas nosotros tenemos la siguiente nosotros tenemos el DAC que es las becas que te da el gobierno alemán para todo lo que son algunos varios países casi todos los países del mundo tienen esa oportunidad de aplicar el DAC ahorita actualmente el DAC este margarita me confirma si ya está no de los fondos de las becas no estamos en la diapositiva en el ya pasé las diapositivas déjame un ratito a ver qué pasó no nada verdad no 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 nada no nada nada no Ahí estamos en la diapositiva que sale de programas de DECA, el título. Sí, están con un retraso con mi computadora. Ya estoy ajustándola nuevamente. No, no se logra. Ok, voy contestando hasta mientras. Me dice Verónica Cárdenas, ¿cómo o dónde puedo acceder a becas para cursos de idioma inglés? Cursos de idioma inglés no he visto becas. He visto intercambios. Así que, pero cursos, por ejemplo, para alemán y francés sí. Lo dan usualmente la alianza francesa, en este caso acá, o si no lo da, ¿cómo se llama? El curso que hablan alemán. Usualmente ellos te dan lo que son becas para irte a estudiar y perfeccionarte en el exterior en idiomas. Pero en inglés no, no lo he visto. Quizás puedes encontrar intercambios, pero igual te van a costar en la parte de lo que es idioma inglés. Yo creo que dice, ¿se puede postular para una maestría estando en el último semestre de la universidad? Luis, sí, sí se puede postular estando en el último semestre de la universidad. Incluso, yo suelo recomendar a amigos que estén en el último semestre, que sería la mejor parte postular en el último semestre de la universidad, ya que mientras estás en el último semestre y haces tu tesis, ya cuando terminas tu tesis, y si todo sale bien, te estás yendo ya a hacer tu maestría enseguida. Incluso uno de mis mejores amigos hizo eso, postuló en noviembre, en su último semestre, regresó y le salió la beca en abril, el sustento en julio, y en septiembre estuvo viajando al país donde le salió la maestría. Entonces, yo sí recomiendo que sea el último año para que, si en caso quieres aprovechar el mayor tiempo posible, esa es una de las grandes opciones. ¿Ok? Nosotros, como les estaba diciendo, los posibles programas de becas. Entonces, nosotros tenemos el DAT, que el gobierno alemán nos aporta para los países con programas de becas para estudiar. Algo que usualmente las personas piensan, las universidades alemanas, en su mayoría, las maestrías, tienen un valor muy económico y por eso dan, por eso dan becas. Un segundo. El otro es el Erasmus. Erasmus es un intercambio que son para la Unión Europea con países pobres. Un segundo. Ok. El Erasmus es usualmente un programa de becas de países pobres, de países pobres, como ellos lo llaman, de países subdesarrollados, con paraíso de la Unión Europea. Italia, España, Alemania, Suecia. Y usualmente Erasmus tienen convenio con las universidades. Erasmus tiene convenio con la Universidad de la Católica, que no es muy conocido, la Universidad de la SPOL, y deberían las personas que no están acá en Ecuador ni en la SPOL ni en la Católica, ir a su universidad a la parte donde se llama Relaciones Exteriores y preguntar qué tipo de convenios tienen con universidades en el exterior. Luego podemos buscar la Opportunity Desk, que es una página, la pueden buscar en Opportunity Desk, y son oportunidades de becas. Tenemos la Fulbright, que son becas también que usualmente son para Estados Unidos. La Chevening, que también es para varios países, que si las sabes aplicar y buscarlas bien, también las puedes aplicar. Tenemos la OEA. O sea, y las que están aquí son simplemente no de las que yo te estoy diciendo como que, ah, ya, coge y solo existen esas, sino que simplemente esos son tipos de programas que hay becas. De ahí tenemos, por ejemplo, fundaciones, que está la Fundación Carolina. Tenemos la ONU, que nos ofrece pasantías, como les dije. Que quizás no solamente podemos ir a hacer intercambio de becas, sino pasantías. En otros países, para ir a las universidades, también existen programas de pasantías de un semestre o de un año. Y esas pasantías te ayudan también bastante porque sea como sea, son como becas y son intercambios que te ayudan a crecer. Tenemos el Coursera, que a pesar de que también está la plataforma de Coursera, esa es una de las cosas de que tú vas acumulando diplomitas de que sea online, te va buscando de que tú te quieres preparar y te va buscando para que tú te vayas a hacer una beca. Y como dice, la universidad, el botín, la cinta, ¿ok? Ok, ahorita voy entonces a comenzar a contarles y les voy a mostrar. Bueno, en mi presentación no está, pero está abierto mis documentos que nomás se necesita como para las aplicaciones. Porque ya sea para la beca o para lo que es aplicaciones de la maestría, uno necesita algunos documentos. Por ejemplo, las notas. Las notas en algunos casos, en dispositivos anteriores yo las puse en asterisco. A veces no es suficiente solo las notas, sino el voluntariado y todo lo que uno hace. Entonces eso ayuda bastante para mejorar. Otra de las cosas que nosotros necesitamos es una carta de motivación. No solamente para lo que es las aplicaciones en maestría o ingeniería. Incluso para aplicaciones en trabajo en la Unión Europea, sobre todo yo, los que conozco allá. Te piden una carta de motivación. ¿Por qué estás tan motivada para llegar a ser? Por ejemplo, esta es mi carta de motivación. Mi carta de motivación, mis amigos mentores que me decían, tu carta de motivación es muy personal. O sea, muy familiar. Cuentas tu historia totalmente. O sea, mi historia es, como les dije, comenzar desde los ocho años. Pero sin embargo, en mi carta de motivación se va nombrando todo lo que yo hice. Por ejemplo, en mis centrales, en las centrales. Voy nombrando, por ejemplo, que mi beca de lo que yo gané para hacer la maestría cuando yo fui a estudiar. Y voy nombrando mis pasos de trabajo. Incluso que, por esos pasos de trabajo que tengo, yo me gano otra beca para ir a estudiar. Una beca para ir a hacer cursos de energías renovables que nos otorgaba el Ministerio de Electricidad en Alemania. Entonces, uno va haciendo su carta de motivación y va hablando qué le ha motivado para seguir ingeniería, qué le ha motivación para el trabajo. Y finalmente va hablando qué líneas de investigación quiere. Cómo está centrado y en qué área está su focus de vida. Entonces, finalmente, por ejemplo, yo termino diciendo, sabes qué, yo estoy completamente segura de que este PHD, estoy segura de que va a ser mi carrera. Qué es lo que yo quiero y lo que me va a dar a mí. Esta es mi carta personal. Cada carta de motivación es personal. O sea, es como tú vayas a hablar. Quizás hay estructuras ya planteadas en internet. En internet, como les dije, investiguen, lean. Es muy importante leer. Y que te ayudan muchísimo a ir viendo lo que te va a ayudar para crear tu carta de motivación. Pero como les dice, es una carta personal. ¿Ok? Otra de las cosas que se necesita para el momento de aplicación. Se necesita, ahí se dejó de compartir. Se necesita lo que es tu carta de referencia. Tu carta de referencia es normalmente una de las cosas que más te ayuda y que me recomendaron a mí y no lo creía. Ahora lo puedo afirmar. La persona que dirige tu tesis. La persona que dirige tu tesis es una de las personas que de verdad tiene que ir en tu carta de motivación. Porque ellos, la persona que guió tu tesis es la persona que te conoce cómo ha sido. Por ejemplo, esta es la carta de motivación de mi director de tesis. Sea que pelees o no pelees, esperemos que no peleen con su director de tesis. Pero él es el que sabe cómo tú has investigado, cómo tú has hecho, cómo tuviste la relación con tu equipo. Cómo eres, si fuiste perseverante, si no fuiste perseverante, si fuiste una persona que cogiste y lo dejaste todo botado. O fuiste una persona que lo he hecho. Por ejemplo, en mi caso, mi tesis, yo le metí tanta cabeza, tanta cabeza, que yo comencé mi tesis en marzo y yo la terminé en junio. Pero tenía tantos problemas dentro de la política, no de la politiquería, de la burocracia que se debe realizar la universidad. Que yo terminé graduándome al mes y medio. Me gradué exactamente el 26 de julio, un día después de mi cumpleaños. Habiendo hecho un mes, 15 días, toda la burocracia que se necesitaba para graduarme. Incluso me gradué con esa burocracia porque si no era ese día, yo me graduaba después de tres meses. Porque mi director de tesis se iba. Pero mi director de tesis me decía, te mueves tanto porque de verdad sabes lo que quieres y quieres grabarte pronto. Que me parece muy admirable eso. Incluso mi director de tesis, que es Juan Saavedra, que en ese entonces era el gerente de Hidronación, él me ofreció un trabajo dentro de esa empresa porque para él era muy motivante cómo ver cómo me había movido y decía que para él era bonito tener a una persona así en su empresa. O sea, entonces no solamente te motiva a seguir, sino incluso te motiva a que no pares. Siempre estoy luchando. Entré a trabajar una temporada en Hidronación y no me quedé ahí porque yo sabía que mi paso a seguir era mi maestría. Y me estaban pidiendo que firme un contrato de, un contrato de esos de donde tú firmas que te vas a quedar mínimo tres años. Y yo sabía que yo estaba aplicando para irme el siguiente año. Eso era noviembre. Yo sabía que el siguiente año yo me quería ir a hacer la maestría. Entonces yo le dije que no quería firmar y que lamentablemente no iba a seguir trabajando en un lugar donde yo sabía que me tenía que ir y si esa era la condición. Así que tuve que salir de ese lugar. De ahí, por ejemplo, tuve, como les dije, yo me he llevado súper bien. Tomé materias que eran complementarias a mi carrera. Tomé materias como era, yo soy potencia, electricidad pura, sistemas de potencia. Yo tomaba materias como electrónica, electrónica avanzada, construcciones electrónicas. Y aún así yo conocí a quien llegó a ser el decano de la facultad. En este caso aquí lo pueden ver. Y son personas que, sea como sea, pesan mucho cuando van al momento de escogerte y leen tu carta de referencia. Crean. Cuando vas a aplicar, todo te leen. La carta de referencia, la carta de motivación. Incluso eso leen mucho más que tus notas. Porque tus notas algunas veces simplemente sirven para convalidar materias. Y en este caso, como ven, en la que estoy proyectando, fue... Ya, ya voy a terminar, Marieta, ya. Fue la carta de motivación. La carta de recomendación del decano. Como dije, tengo carta de motivación de abrir el estudio. Que, como les dije, es un postdoc del test en Canadá. Que, sin ser mi profesor, me la recomendaba. La carta de recomendación del profesor de toda la vida. De todas las materias. Porque nosotros teníamos PHD que nos daban muchas materias al último semestre. Y, bueno, eso es lo que tengo ahí. De ahí, ¿qué más les puedo aconsejar? Este... Esos son mis tips principales. O sea, si me siguen preguntando... Por ejemplo... Aquí les voy a proyectar rapidito, porque ya me están cortando con el tiempo. Por ejemplo, yo tengo... La gente me dice que yo soy obsesionada con lo que son las pestañas. Pero yo, definitivamente, paso investigando millón. Paso leyendo todas las... Todo lo que más pueda. En... Encontrar maestrías. Doctorados. O aplicaciones que yo pueda aplicar. Entonces, si ven aquí mi... Mi... Mi ópera. Solamente están como... Eh... Programas. Por ejemplo, aquí justo se abrió uno. Dice... Un programa digital. Donde que aquí te dicen que va a haber... Eh... Programas y... Becas. Y aquí te dicen cuánto te va a cubrir. Por semestre. Cuántos son los costos por semestre. Y acá abajo te van diciendo cómo hacer las aplicaciones. Si tú quieras hacerlo. Por ejemplo, aquí te dice que el Master Scholars Program. Tiene este tipo de becas. Entonces, te vas... Tú tienes que ir leyendo. O sea... Eh... Usualmente no es que está a la luz pública. Lo que es... Aquí va a haber becas. Si no tienes que ir al programa y de ahí buscarlo. Ok. Y para terminar, voy a... Lanzar mi mensajito de... De... De todo lo que siempre hago. Ok. Me confirma si se logra ver lo que estoy presentando. Bueno, este... Mi mensajito final. Entonces, eh... Como mensaje final, este... Puedo decir que... Al igual que mi hermana, que también presentó una vez una charla. Que nosotros debemos seguir lo que nuestro corazón quiera. Nosotros, en mi caso, en mi familia, en el 2019, tuvimos un año donde que totalmente nos cambió la vida. Este... Mi papá tuvo su... Tuvo una enfermedad muy fuerte donde que todo... Estuvo un mes en cuidados intensivos y nos cambió totalmente la vida. Y eso te hace reflexionar qué es lo que quieres seguir. Eh... Una de mis frases favoritas que siempre la... Que siempre me ayuda a recordar dónde está mi horizonte. Es... Nuestras vidas se definen por las oportunidades. Incluso por las que perdemos. Y literalmente, esas oportunidades... No las vas a volver a repetirlas. No te las vas a volver a pasar. Eh... Puedo darles como experiencia de que hace un año... Atrás, eh... Por... Eh... Febrero del 2019, yo había aplicado... A millón programas más fría... Eh... De doctorados en otros países. Me habían aceptado. Y... Y... Y mi... Y mi decisión fue... Eh... Estaba esperando que me digan, sí, te vamos a dar la beca. No te vamos a dar la beca. Pero cuando mi papá se enfermó en abril de 2019... Cambió totalmente mi vida. Dejé botado todas mis aplicaciones. Me... Eh... Comencé a hacerme cargo de lo que era... La compañía de mi papá. Este... Comencé a ser profesora en dos universidades. Trabajaba a tiempo completo así. Todo el día así. Full cansadísima. Pero... Todas mis oportunidades de hacer mi PhD y todo. Les dije, no. Se van. No quiero nada de saber porque... Mi papá era todo ahí. Entonces... Quizás esa oportunidad es cuando me dijeron sí. Traté de golpear la puerta este... Este año nuevamente. Y muchas de ellas me dijeron no. Ya perdiste tu oportunidad que se te dio el año pasado. Así que vuélvela a buscar por... Por otros lados. Y... Y no me arrepiento lo que... La decisión que había tomado en 2019. Pero... Eso no que me dijeron algunas personas. También hubieron un sí. Y... Y mi recomendación es que aunque tú... Tú... Apliques a muchas universidades. Aplica todas las que más puedas. Así. Todo programa que te guste, aplícalo. Si son 20 programas, aplica 20. Y si te dan... 18 no. Y dos sí. Es... Has ganado mucho. Porque esos no. Has aprendido mucho. Y quizás esos no. Te están ayudando a aprender en qué estás fallando. Eh... Como dije. Mis oportunidades, por ejemplo, de... De ser profesora y conocer gente. Ha sido increíble. Por ejemplo, mis... Mis voluntarios aquí. Eh... Margarita. Alejandra. Eh... Han sido las personas que me han motivado incluso a volver a mi voluntariado. Que es esto de ser el triple M. Y es algo que no... No lo esperaba. Y me ha gustado mucho. En realidad. Eh... Me siento que estoy cumpliendo ya mi propósito. Que lo logré conseguir. Entonces, aquí está mi... Por ejemplo. Que estoy desempeñando en mis dos áreas. Que es la profesión. Y ser profesora. Que es mi hobby. También logré conocer gente. Tan loca. Tan loca. Que me ayudó a encontrar. Cuál era mi... Mi propósito de vida. Lograr encontrar cuál era mi misión. Que eso incluso son los que ahorita me está ayudando mucho. Para mi voluntariado. Que es... Ahorita ser consejera de la rama estudiantil. Y... Me logró. Incluso... Conseguir a... Ser que yo... Me define. Que de verdad soy una mujer comprometida. Fiel. Poderosa. Auténtica. Arriesgada. En busca de soluciones. Amorosa. Y siempre en servicio. Entonces. El buscar todo eso. Que yo sé que lo soy. Me ha ayudado. Por ejemplo. A buscar con las chicas. Y con la rama estudiantil. Qué hacer de voluntariado. Y cómo desarrollarme con ello. Quizás ese es mi voluntariado. Porque yo me siento como que ingeniera. Qué puedo hacer como voluntariado. Yo me lo pensé cuando estuve en cuarentena. Y decía. Qué puedo hacer. No soy doctora para salir a ayudar a la gente. Pero mucha gente estaba encerrada en su casa sin hacer nada. Y dije. Ok. Estamos aquí. Nosotros como rama estudiantil. Hagamos webinars. Y... La verdad es que mi rama estudiantil. Como le digo yo. Porque siento que es mía. Y chicas también sienten que es suya. Porque somos un solo equipo. Somos uno solo. Hemos podido lograr hacer ese servicio. De capacitar. O por lo menos dar un poquito de ese enfoque con la gente. Entonces me sentí que estaba cumpliendo mi misión. Que de verdad es estar en servicio siempre. Y comprometida literalmente. Porque me gusta estar ahí. En que si las cosas se van a hacer bien. Se las hago. Entonces. Este es un voluntariado. Como ven. La rama estudiantil. Mi pequeña casa. Quizás mi corazón siempre será Spol. Porque fui presidenta. Pero ahora mi nuevo compromiso es con la rama católica. Y actualmente está con Sección Ecuador. A la parte de WI. Que es de woman in. Que nos estamos proponiendo. Y finalmente. Como le dije a la gente. Nosotros no somos. Tratemos de no ser la regla. Si no. Ser la disección. La frase que siempre mis mentores me lo han dicho es. Si no sabes a dónde quieres ir. Puedes llegar a donde no quieras llegar. Listo. Este. Este. Como les dije. Siempre crean en su misión. En mi parte de mi misión. Ya se las leí. Y mi parte como misión. Como. Como ingeniera. Es. No solo limitarme a ser ingeniera eléctrica. En ingeniería. Si no. Es diseñar. Es rediseñar la mente. Y brindar soluciones. A través de lo que yo estoy haciendo. También. Una de mis. Partes de mi misión. Es viajar alrededor del mundo. Para recolectar nuevos amigos. Nuevas experiencias. Y. Eh. Sabiduría. Para poder compartir con las nuevas personas. Así que. Siempre tratemos de que. De. De ser ese gatito. Pero que en realidad se refleja como ese león. Que. Que es muy. Fuerte y muy. Muy poderoso. Así que. Que. Tratemos de ver. Dónde va a quedar. En nuestro 2020. Que en mayo. Por ejemplo. Cambió todas nuestras expectativas. Y. Muchos han creado. Nuevas metas. Y nuevos sueños. Así que. No nos limitemos. En solo. En solo desearlo. Si no. Pongámonos. A. A ejecutarlo. A hacerlo. A poner en práctica. Todo lo que hemos podido. Y no limitarnos. En. Así. Solo esto. Suficiente. Si no. Ser más de lo que nosotros mismos. Podemos. E imaginamos. Así que. Recordemos. Cuál de los dos. Queremos ser. Si queremos ser el gatito. Que se refleja. En un león. O queremos ser. Ese. Burro. Que. Va atrás de la zanahoria. Ok. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ah. Esta es una de las cosas. Que. Lo quería proyectar. Buscar. Cuáles son sus interacciones. Mentores. Buscar. Qué es lo que admiran. Cosas que ustedes les gusta leer. Meditar. Cocinar. Ok. Listo. Ahora sí. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias Miriam. Sin duda. Una excelente charla. Igualmente. A todos. Nuestros participantes. Agradecerles. Estar hoy día. Unidos a esta sesión. Y. Que sepan que. Esta. Webinar. Va a estar. En nuestro canal de YouTube. A partir de la próxima semana. Eh. Les comparto. Por medio del chat. El link del canal. Para los que quieran suscribir. Y. Poder. Ver de nuevo. Si es que se convieron. Alguna parte. Y. De igual forma. Invitarlos. A más. Creo que. Ocho de la noche. Hay un webinar. De. Sistemas. Medidos. Si. Este. Por si acaso. Si alguien quiere. Preguntas. O algo. Si. Hay tiempo. O no hay tiempo. Son. 7.43. A ver. Si no. Me pueden buscar. En. En Facebook. O en Instagram. Como. En Facebook. Como Miri Lucero. Y me. Y me escriben. Y yo les contesto. Cualquier cosa. Y Carlos. Puedes. Donde. Puedes. Voluntariado. Carlos. Voluntariado. Lo puedes hacer. En cualquier lado del mundo. Con. 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 En.